por aquí inicia esta aventura estamos en el parque metropolitano de león guanajuato bajo un sol abrumador y estamos en busca de un avión abandonado y nada hemos rentado estas no tan buenas bicicletas pero que nos van a ayudar un poco en este trayecto caminando porque de verdad que el sol el calor está algo soportable pero nada nos va a detener para llegar a ese buen avión como decía este aquí es el parque metropolitano en león guanajuato y es que es un parque como tipo recreativo así como el sapultepec de guanajuato de león y está bonito que tiene ese sendero para andar en bici todo lo que está por allá atrás en el fondo se supone que es la presa del palote pero que en los últimos meses se secó por completo está vacía todo lo que está por atrás debería ser como una especie de laguito y no hay nada una muestra más de que se están secando todo el agua todo el está una sequía bien noticias que estaba como el 3% de su capacidad al 3% todo esto debería ser agua y no hay nada pero bueno nuestra misión por estos lugares es buscar un avión abandonado está por aquí escondido ya es un poquito conocido ya estaba un poco vandalizado también pero nada vamos a buscarlo encontrarlo conozco este lugar desde hace unos tres años pero no había podido venir a grabarlo vamos a dejar la bici por aquí un momento porque hemos llegado a nuestro destino porque andan atrás perdido entre los que está un avión abandonado pero antes vean lo que les decía esto es la presa sobre todo aquí debería ser agua de hecho por ahí hay algunas detrás que dice prohibido nadar nadar aquí no se puede nadar aquí y otra otra cosa interesante pues es que esta presa cuando se vino quedó inundada una hacienda justo en el medio que cuando la presa está a su nivel normal se ve la crucecita que sale a lo lejos pero justo ahora la hacienda quedó ahora sí a la vista de hecho por ahí hay gente caminando a ver si ahorita nos acercamos es el Boeing 727 de la extinta aerolínea mexicana de aviación ahora nos vamos a acercar tantito para verlo de cerca contarles un poquito más de esta aeronave pues vamos de una al avión esto de aquí no será una especie como una réplica de un hangar dentro del parque esto iba a ser una tipo de atracción pues como tipo museo pero es un proyecto que se quedó a la deriva no tuvo final tiempo después unos compañeros que igual hacen exploraciones lo encontraron de manera muy riesgotosa pues subieron fotos vídeos hizo como medio viral y ya lo que pasa con la mayoría de lugares abandonados que se hacen virales llega gente que no hace esto por exploración sino por mero morbo y vinieron a vandalizar el avión lo empezaron a grafitear y hacerle un montón de cosas pero está por acá miren es un avión comercial como digo de la extinta aerolínea mexicana de aviación extinta en el sexenio de calderón ya pues está por acá es un boeing 727 con la matrícula extra alfa sierra eco mike pues miren este es el aeronave su fuselaje el empenaje la semi ala el tren de aterrizaje desplegado y pues nada me parece muy curioso a mí en lo personal esta aeronave porque en la escuela donde yo estudié para los que no sepan dato curioso yo soy ingeniero en aeronáutica del instituto politécnico nacional tenemos una aeronave exactamente idéntica en la escuela un 727 bueno este es un 727 100 creo que el de la escuela 727 200 bueno cambia un poquito pero es una aeronave muy 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 similar igual de mexicana de aviación aquí por debajo del ala igual tiene logotipo de la aerolínea y estas cosas de aquí de metal estas vigas ya no son parte de la estructura original del de la aeronave esto ya lo pusieron pues aquí yo pienso como para reconstruirlo para el museo por aquí tenemos las cavidades donde baja el tren de aterrizaje donde se guarda esta es una aeronave como de la década de los 80 la verdad es que son aeronaves ya muy antiguas como 80 90 esta vez nada que ver con las aeronaves que hoy en día son las que están operando las aerolíneas este compartimento es el del equipaje o donde se ponen los lastres está cerrado pero aquí adentro es donde va el equipaje los lastres son como contrapesos que se ponen en el avión para que éste se nivele con respecto a los pasajeros de la carga y balance de las aeronaves y por aquí tenemos algunas partes ya desmantelado no conserva para nada su sistema eléctrico nada es la meramente sólo son los la estructura por aquí está esta viga que impide que se despliegue el acceso trasero y está bien tiene tres motores este es 12 en la parte del estabilizador vertical del empenaje está el tercer motor aquí ese es el tercer motor por aquí está la matrícula de esta aeronave la extra alfa sierra de comac que les comentaba ahorita y es lo que les digo ya ver una vez está bastante grafiteada se ve como que han hecho unos lo pintan los vuelven a hacer por acá este edificio por aquí atrás es lo que les comentaba que es como una especie de réplica de un hangar que era lo que estaba planeado hacer una especie de museo que pues nada está abandonado para acercar un poquito para grabar el interior porque está cerrado y este lado está la escalera con la que podrías en algún momento tener acceso hacia el aeronave me subí por aquí a la izquierda para caminar tantito por acá con mucho cuidado porque no sabemos en qué estado esto en esta que es la puerta de emergencia que puede ser desmontable pues ya le obstruyeron completamente el paso esto es poquito de lo que podemos ver al interior de la aeronave ya una condición muy 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 deteriorada pero no podemos entrar algunos de los que vinieron antes y pudieron entrar pero ahora todos estos todos no están ni siquiera amontonados me estoy dando cuenta que están soldados soldados para que no puedas de ninguna manera notar el acceso y verlo por dentro claro vandalizando ya no hubieran nada si se hubieran robado todo bueno pues como está dentro del parque tiene un montón de gente los niños enseñamos por ahí si fueron otros pues nada vamos a completar el recorrido del circuito rodeando la presa y a ver si me acerco tantito a la hacienda para enseñarles como la presa está completamente seca y la hacienda ahora se ve por ahí completo nos despedimos del 7 27 con una palomita más en la lista tachada estamos en el edificio otra vez de frente donde les digo que esto era la réplica del hangar y pues nada es como una bodega literalmente por dentro no hay nada nunca quedó en nada este proyecto hubiera estado interesante de verlo algún día en nuestro recorrido de regreso nos encontramos un circuito de rampas con una especie de pamp track voy a intentarlo con esta bici espero no morir en el intento o no romper la bici si traje a mi bici voy a destruir esta bici dale en definitiva no es la bici adecuada no es la bici adecuada para echarme este pamp track en definitiva vamos a completar la vueltita esta es la presa yo creo que ya no me voy a acercar el calor está súper fuerte pero allá está la hacienda aparte necesito de ese piso sea sea sólido como pantanoso pero está completamente seca la presa